Ahora vamos con Miguel de la Cruz a Guanajuato, porque ya inició el Festival Internacional Cervantino. Muchos de los espectáculos que allá se presentan también circulan por algunos estados de la República Mexicana. La Ciudad de México no es la excepción. Vamos con Miguel de la Cruz. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches. Adriana, buenas noches. Transmitimos hoy desde la Alhóndiga de Granaditas. Es el inicio de la 46ª edición del Festival Internacional Cervantino. Y como la India es el invitado de honor, precisamente lo que se oye y se ve de fondo es un espectáculo dancístico, referencia a Bollywood, la gran área de producción cinematográfica de la India. Sin embargo, el protocolo, la ceremonia, la entrega de reconocimientos se dio un par de horas antes. Sobre eso, la siguiente historia. En el décimo día de octubre, en la Alhóndiga, sobre cartones la espera, el público apartó lugar para el inicio de la edición 46 del Festival Cervantino. Horas de por medio y en escalinata del Teatro Juárez, a las seis de la tarde la concurrencia rodeó las diez letras que hacen sonar el nombre de la ciudad. Dentro, la palabra conduciría a todos al festejo de 19 días y 2 mil artistas de más de 30 países. Y el anuncio del reconocimiento a dos creadores. El Festival 2018 reconoce con la presea cervantina a dos figuras imprescindibles de la cultura de nuestro país. A dos creadores de México, Graciela Iturbide y Luis de Tavira. Sonoras ovaciones del Teatro Lleno, celebración que parecía agradecer la presencia de la India como invitada de honor. El gobierno de la India ha acordado donar un gusto de Mahatma Gandhi al municipio de Guanajuato con la finalidad de conmemorar los especiales lazos que nos unen con esta ciudad. Y entró la Catrina, remembranza de José Guadalupe Posada, hijo consentido de Aguascalientes, estado invitado de honor que llevaba un obsequio para Guanajuato. Y así, la fiesta cervantina está en marcha una vez más. Adriana, pues así está dicho, la fiesta ha comenzado y aquí en la Alhóndiga de Granaditas es la prueba. El espectáculo de la India invitado de honor a la 46ª edición del Festival Internacional Cervantino. Seguiremos en la cobertura con imágenes de Luis Virgilio, José Luis Cortés. Muy buenas noches. Buenas noches. Hasta pronto. Hasta pronto, Miguel de la Cruz.